En esta tarde de invierno repaso las diversas hipótesis y leyendas sobre el misterioso origen del Mazapán. Contemplando la dulce tranquilidad de la ciudad, recreo aquella edad media de convivencia creativa entre las tres comunidades, árabes, judíos y cristianos, a menudo alrededor de la misma mesa, sin duda compartiendo estas golosinas. Esta fusión gastronómica cotidiana transfigura la fina pasta en símbolos religiosos y alegorías totémicas con significados ancestrales comunes a las tres culturas. Figuras de palomas, peces, estrellas o las delicias con forma de media luna, no son muestra del sincretismo tolerante que predominó durante cientos de años en la ciudad. La repostería árabe, aceptada por las tres comunidades, con el paso del tiempo va grabando en la memoria sensorial colectiva el aroma de la almendra, su contraste de sabor con el azúcar y las delicadas sensaciones de la pasta delicia. No es difícil imaginar por qué, de generación en generación, el nombre del mazapán queda asociado a Toledo. El cultivo del almendro y de la caña de azúcar se propaga con la expansión del imperio islámico. La vida cotidiana medieval transcurre bajo el signo de la voluntad de entenderse. Por ello, y por la rápida asimilación de las formas de vida musulmana, Toledo se convierte en la ciudad más oriental al oeste del Mediterráneo. Una muestra emblemática es la sinagoga del tránsito. Estamos ante uno de los mejores edificios para comprender lo que ha sido la convivencia en Toledo. Detrás de mí podrán ustedes ver un edificio primorosamente decorado, con tallos vegetales, con temas heráldicos, inscripciones árabes, inscripciones hebraicas, alabanzas en hebreo a un rey cristiano. En definitiva, estamos ante lo que es en concreto una sinagoga, una casa de oración, una casa de reunión, una casa de estudio, pero también estamos ante un lugar que nos muestra el pasado de convivencia en la Toledo medieval. Esa convivencia, que en este caso en arquitectura se ha dado de llamar arquitectura o arte mudéjar, no es otra cosa que la interrelación y la convivencia diaria, cuando la hubo, que no fue siempre ni buena, entre tres grupos distintos de pensamiento, de costumbres y de religión, cristianos, judíos y musulmanes. Eran habituales los matrimonios mixtos, no sólo entre la gente humilde, sino entre la nobleza. Los almuerzos y banquetes se comparten con personas de distinta religión, y en los pequeños detalles de la vida cotidiana el espíritu de convivencia está presente. La compra de cada día se hace en el zoco, impregnado de olores de especias orientales, y las amas de casa intercambian recetas. El postre del que estamos un poco hablando, el mazapán, era un postre seguramente admitido por todas las comunidades, porque esa mezcla de almendras, de azúcar, realmente, hacen una delicia para cualquiera que lo pruebe, no tiene ningún problema para la comida judía, coser, ni para la comida cristiana, y por tanto, es uno de los postres que seguramente eran aceptados por las tres comunidades, y de ahí que a lo mejor haya pasado a tener tanto éxito. El mazapán se elabora siguiendo la tradición. En 1577 sale de las imprentas toledanas el libro de Ruperto de Nola, cocinero del serenísimo señor, don Fernando de Nápoles, donde se dan fórmulas para elaborar mazapanes. Se difunde así a otras cortes europeas el conocimiento de la elaboración de calidad. Pero el mazapán es una golosina de lujo para reyes y señores, y defraudar es rentable. En 1613 lucha contra el fraude el gremio de confiteros de Toledo, redacta sus ordenanzas, especifica los ingredientes y su calidad, y fijan en maravedíes las multas que impondrán a los defraudadores. Yo creo que el origen es árabe, pero no podemos tampoco decir que únicamente se hacía mazapán en Toledo, pero lo que es verdad es que quizá el gremio de confiteros en un momento dado, en el 16, se establece en la calle Martín Gamero, marca unas pautas duras en cuanto a seguimiento de su propia reglamentación, y eso hace que coja un prestigio, una forma de hacer que lo da un carácter muy especial. Y entonces el mazapán se asienta como tradición y continúa hasta nuestros días. La calidad de la almendra y del azúcar es esencial para el dulce, que se elabora casi respetando las ordenanzas del siglo XVII del gremio de confiteros de Toledo. Ordenamos que los mazapanes que se ficieren sean joropados e de almendras de Valencia, e de azúcar blanco, e no de otra manera. Se han sustituido los antiguos rodillos y se han modernizado los hornos, pero se mantiene la tradición artesanal toledana con controles de calidad europeos. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XIII, las religiosas del convento de San Clemente, para atender a los que huían de la hambruna producida por las incursiones almohades, elaboraron una especie de pan, majando almendras y azúcar a golpe de maza. Mazapán, un producto de buen gusto y alto valor nutritivo. Dejando la leyenda para la noche, lo cierto es que hoy, después de Maitines, estas religiosas del convento de clausura de Santo Domingo el Antiguo, dedican la mañana a elaborar artesanalmente y con amor, figuritas y delicias. Dominan el proceso, conocen bien la calidad de los productos, ya que utilizan almendra marcona y controlan la finura y el sabor de la molienda. Lo pasamos tres veces por la máquina y en la última pasada le echamos un poquitín de miel para que quede más blandito y así resulta más rico. Ya está. Tiene muy buena, muy buena pinta, ¿eh? Va a salir muy bueno, muy rico. Estoy haciendo trompetas. Pues yo estoy haciendo niditos. En uno le pongo dos huevecitos y en el otro le pongo tres y en el otro pongo solo uno. Cojo un poco de masa, lo doy vueltas hasta que se hace redondo. Cuando ya está redondo, lo meto el dedito, así. Y antes de ponerme a trabajar me lavo siempre las manos y trabajando varias veces. Y ahora le hago los huevecitos. Dedican muchas horas a la oración y a la meditación y solo minutos al ocio. Mientras tanto, las figuras y delicias que han elaborado manualmente reposan durante 24 horas antes de hornear. Como la madre superiora nos comenta, debe endurecerse la corteza lentamente sin prisas. Mañana estarán listas. No sé si la paz espiritual y la alegría de vivir que rebosan de estas religiosas de clausura se transmiten a su mazapán. Pero con su artesanía tradicional y el mimo con que tratan la pasta fina, dan a las delicias y figuritas, sin duda, un valor añadido difícil de valorar. El mazapán lo tenemos desde ayer hecho porque tiene que reposar 24 horas para que coja corteza. Ahora lo metemos en el horno y está pues unos 10 minutos. Cuando lo vemos que está un poquito doradito, lo sacamos, lo dejamos unos 10 minutos también enfriar y le damos con huevo para que saque brillo. No utilizan el almíbar, barnizan las figuritas con huevo. Como dice la superiora, con huevo brillan más y saben mejor. Dedicando el tiempo que sea necesario, con ternura y delicadeza las barnizan con huevo, las hornean y terminan de elaborar unas delicias hechas a mano. Ya le estamos dando el último toque, que es, estoy dando el pillo con el huevo, después lo metemos en una cápsula y lo apretamos. Resulta imposible no caer en la tentación, así que las probamos. Deliciosas, divinas. Por sol, ardiente en plena luz, tu fuego estricta todo mal, concedernos fuerza y salud. Con las primeras luces del día, acompañamos al maestro obrador hasta el horno de Mazapán para conocer los pormenores de la elaboración artesanal tradicional. Con la nueva partida de almendra, tiene que controlar y catar la molienda. Inician el proceso añadiendo un poco de miel al azúcar. La almendra es esencial para la calidad del dulce. Debe ser aceitosa para que resulte más sabrosa y no amargar. Se utiliza la misma cantidad de almendras que de azúcar. Se mezclan hasta su distribución homogénea y se muele con unos rodillos de granito. Se controla la molienda. Cada vez que viene una partida nueva de almendras, entonces se controla la molienda y se ajustan las máquinas, los rodillos, para que salgan con la finura suficiente. Porque todas las almendras no traen el mismo grado de humedad ni de grasa y entonces hay que controlarlo para que salga bien. El maestro obrador ajusta los rodillos y continúa moliendo hasta conseguir que la pasta tenga el grado de finura adecuado. Es el factor primordial que determina la textura del mazapán. El secreto del buen mazapán, aparte de la calidad de la almendra, que hemos dicho que es lo principal, pues poner cariño en él y darle el punto necesario. Como todas las cosas tienen que llevar su punto. Podemos congratularnos de la existencia de estos hornos artesanales tradicionales que funcionan con modernos controles de calidad. Nos garantizan que el legendario mazapán de Toledo puede ser un dulce competitivo en el mercado internacional. Pero, ¿estamos los consumidores preparados para degustar y gozar con la amplia variedad de dulces que se hacen con la pasta de mazapán? Figuras, delicias, roscas, anguilas, barras rellenas, caprichos... Una por una conoceremos su forma de elaboración y sus ingredientes y debemos iniciarnos en el análisis sensorial de estos dulces. El ritual es sencillo. Con cada uno de nuestros sentidos iremos analizando con atención las cualidades del mazapán. No cabe duda que a través de la vista ya podemos conocer parte de las características de ese producto. Cuando nosotros tomamos una figurita de mazapán y observamos sobre él que el producto tiene brillo suficiente en la parte superior. En el centro de este producto, sin partir esta figurita, vemos que tiene un horneo suficiente, un horneo generalmente pequeño. Que entre por los ojos, como cualquier alimento, entonces el punto de brillo, el punto de cocción, pero sobre todo la figurita de mazapán tiene que poderse quebrar. Cuando abrimos el producto y observamos que quiebra perfectamente y observamos como en este caso que tiene una magnífica esponjosidad, ya estamos haciendo una valoración positiva sobre ese producto. Los aromas impregnan el aceite de la almendra. En la nariz gozaremos con los aromas agradables y rechazaremos los dulces con olores desagradables. Hay que olfatear con atención. En el caso de este producto, observamos que su aroma es de una almendra limpia, agradable y característica del mazapán de Toledo. Por lo tanto, la valoración sería, como digo, positiva respecto al carácter del olfato. La calidad de la almendra, su mezcla con azúcar al 50%, la molienda, la finura de la pasta y el horneado, pueden ser analizados por el sentido del gusto. En la boca iremos percibiendo no solo sabores, sino también podremos disfrutar con las texturas. En este caso, nosotros podríamos, a través del gusto, determinar que se trata de un mazapán de primera calidad, en el que no sobresale excesivamente su sabor dulce. Se puede comprobar perfectamente un magnífico enlace entre la almendra y el azúcar. Las papilas no llegan a impregnarse absolutamente de azúcar, sino que las papilas táctiles llegan a sentir unas sensaciones agradables que nos hacen de reconocer el producto como producto de calidad. El mazapán no tiene que empalagar. Le tiene que llenar, pero no le tiene que empalagar por ser dulce. Al tragar el producto, tiene una persistencia larga y, al mismo tiempo, agradable. No se trata de un producto exclusivamente dulce, no podemos decir que sea una cosa dulce, sino que es un producto elaborado con distintos componentes y donde, repito, sobresale la perfecta unión de los dos componentes. Nos adentramos en la elaboración de la joya de la repostería del mazapán. Las delicias. La pasta de mazapán circular se rellena con yema. Se cierran tomando la forma característica de media luna. La pasta delicia, que da nombre al dulce, se hace rebajando la pasta de mazapán con yema de huevo líquido. La pasta delicia se aplica manualmente con habilidad para dar la cantidad adecuada. Las delicias reposan 24 horas en tablas de madera. Se barnizan con huevo antes de hornear. Se hornean de 10 a 15 minutos sobre tabla de madera. Si fuera metálica, la grasa de la almendra podría refreír la pasta. Un huevo barnizado con huevo se deja de enfriar y ya está lista para degustar. Las exóticas medias lunas con su escala de tostados brillantes nos anticipan sus placeres gustativos multidimensionales. Sabores de la pasta delicia tostada en contraste con la yema y envueltos y redondeados por la pasta de mazapán. Mordiendo y cortando con los dientes sentiremos sucesivamente las sensaciones que nos producen las tres texturas de las cuatro capas. Una total delicia. Para mí la delicia es quizás la pieza cumbre de la repostería del mazapán. ¿Por qué? Pues porque tiene los atributos del sabor de la almendra y tiene además ese fondo gustoso de la yema. Hay dos tipos de sensaciones. El sabor que produce, la diferencia entre la yema y la almendra y a mí una cosa que por lo menos me es muy agradable además del sabor es el tacto, es decir, el contacto de la pasta con la lengua y el paladar. El mazapán artesanal tiene unos ingredientes costosos y necesita una mano de obra cualificada que encarece el producto. Maestros obradores enamorados de su trabajo han creado, invirtiendo mucho tiempo, una obra única donde las figuras son dulces esculturas. O han decorado anguilas y roscas con frutas y filigranas de azúcar glas. En la Edad Media el azúcar se pagaba a precio de oro. El mazapán era el postre de bodas y banquetas reales. La golosina legendaria denotaba poder económico. Sólo los muy ricos se podían dar el lujo de encargar confeccionarlos. También gozaba de un prestigio terapéutico. En muchos tratados de la época se recomendaba como reconstituyente y a veces como estimulante sexual. No les faltaba razón. En las últimas décadas continúa asociado al prestigio económico. Muchos pueden encargar su anguila y sólo algunos pueden permitirse el lujo de encargar sus caprichos exclusivos con más o menos gusto. Esto era lo que antiguamente llamábamos caprichos que era porque la gente estaba un poco cansada ya de tanta anguila que es de una sola forma y empezó a querer cosas distintas a la anguila. Pero luego ha venido otra vez a su ser porque es más fácil de trocear la anguila que estos bloques que eran demasiado grandes y se trocean mal. Para dar un trozo a una persona pues había que darle un trozo muy grande. Y lo otro es más práctico, se da el trozo del tamaño que se quiere, es más fácil la partición. Se usan muy poquitos. Hay algún caprichoso que viene con una cosa rara de escudos de los clubes de fútbol o de los escudos de las autonomías. Algunos se pueden hacer, otros no se pueden hacer y se hacen a mano. Son trabajosísimos para hacerlos a mano. El maestro obrador, después de trabajar la pasta, comienza a abrir la anguila. Va dando forma. Rellena la cabeza con guindas, el cuerpo con cabello de ángel y la cola con yema. Abre la boca. Abre la boca. Y marca los ojos. Destaca las escamas. La anguila terminada debe reposar 24 horas. Se barniza antes y después de hornear. Se deja enfriar otras 24 horas. Se encajona y se decora. Para terminar ya la pieza, el decorado, se le pone fruta glaseada, es albaricoques y guindas. Y entonces, luego después es una crema que se hace con el azúcar y clara de huevo batida, que se llama azucarlas. Y ya se termina la decoración. Contemplo con atención y comprendo el pacto sensual entre la imaginación y las hábiles manos en la decoración de la anguila. Casi perdido en su rico cromatismo y el juego de sus brillos, no percibo el significado del símbolo. Y las cuestiones aparecen en cascada. ¿Es una anguila o un dragón? Si es una anguila, se pretende ahuyentar a musulmanes y judíos que la consideran un pez impuro. Por lo tanto, es un intento de cristianizar el dulce musulmán. Sin respuestas inmediatas, decidí cortar una ración, disfrutar degustando y estimular mi cerebro con sensaciones y con azúcares para intentar buscar soluciones. El dulce símbolo se mostraba mayestático. Para los golosos osados hemos dejado al final las barras. No es tan sencillamente rellenas de cabello de ángel o yema. Preparen sus sentidos para gozar con este cúmulo de sensaciones. La rubia, que son las barras que están hechas también básicamente, en concreto la llamada rubia, que de una manera más oficial es la barra de Viena, es una capa de mazapán, una capa de yema, una capa de mazapán y encima lleva unos pétalos de yema, ligeramente más dura que la del relleno y después quemada. ¿Por qué me gusta tanto? Pues te digo exactamente igual, porque tiene todas las cualidades de la delicia y para mi gusto tiene un elemento de contraste importante. Es la textura blanda que lleva el relleno frente a la capa, es decir, los pétalos, que es necesario masticarlos. Es decir, hay ahí una mezcla de sabores y de texturas, todos basados en la yema, pero es de la yema, digamos, semi cruda, muy blanda, más líquida, y luego el sabor, a mí particularmente, me es muy agradable también el sabor de la yema quemada. Tres sabores y tres texturas. La pasta de mazapán, que es una pasta de mazapán, bueno, pues pura. Hay una yema muy blanda, una yema un poco más que líquida, es decir, muy esponjosa, y la yema que va por encima, que es como una pasta de yema endurecida y quemada. Entonces, se mezclan los tres sabores con las tres texturas. Digamos que para poderlo masticar hay que hacer tres tipos de esfuerzos diferentes. Es decir, de alguna manera, es que yo entiendo que el gusto es sabor, pero también es tacto, es tacto en la boca. El tolero de la convivencia entre comunidades permitió que la golosina legendaria se grabara en la memoria sensual colectiva. El gremio de confiteros toledanos lo consolida como tradición. Las religiosas y los artesanos, respetando la elaboración tradicional y velando por la calidad, están garantizando que el mazapán sea un bocado de leyenda, historia y fantasía. Muy agradecidos. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!